Se viene lo que es el concurso de danza, danza, todo baile, mamila, salseo, atahucuni y mi gente danza, majeño, en todo caso, en el sector, ¿no? Y ahora no participa danza, majeño, danza, mezclilla, colaje, la gorra de tomate así mismo también la danza contra danza de tomate también, tres danzas entran en concurso señoras y señores, mientras tanto ya prácticamente los jurados candidatores ya están en su respectivo asiento para que vean rendida un largo trabajo esta tarde, señoras y señores claro que sí, ya está presente la danza, todo baile, familia, salseo y ya va a estar presente la danza, mezclilla, coljecha, de tomate maje, tomate, la quichichima noche claro, pues ya está tomate y también en cuantos lugares está la danza contra danza de tomate ya está por acá siempre pueden empezar un saludo a todos los hermanos de Icabischi, provincia patrón y también con las seis comunidades de Icabischi ese caballito, 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 caballito claro que sí, caballito, ese pasito caballito yo digo, mi rodeo tinto claro, ya para poder empezar cuesta con nosotros nuestros hermanos siempre pueden empezar con los docentes de Icabischi a ver, a ver, a ver, a ver, a ver estamos listos, por favor, a nuestros amigos jugando con los docentes de Icabischi a ver, nuestros hermanos, estamos listos ya bien, señoras y señores vamos a recibirla con esa grande palma a nuestros hermanos de la mesa con los beiles amigas al centro de Icabischi que venga San Puerto Palma muy bien con mucho cariño a la danza todo oirle bueno, es la patrón de Icabischi San Esteban y la pelotopa sacriente en 2017 la escena de Yanet Pinto e hijos presenta la danza todo oirle ay al centro en�� y la danza todo oirle se contó de Icabischi 2 4 yar 3 2 2 son muchos hermanos 3 2 2 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Presa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias a la familia Salcedo, a Caujú y a la danza Toro Baile!